También mi compañera Gretel Mac y Fátima Ramírez se están desplegando por toda la ciudad de Mérida. En este momento vamos a trasladarnos, vamos a trasladar las cámaras y los micrófonos hasta Fátima Ramírez para saber cuál es el reporte que tienen preparado. Fátima, muy buenas tardes, ¿dónde te encuentras? ¿Cuál es el reporte que nos vas a compartir? Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos que nos ven en Yucatán Habla Claro. Nos encontramos en la colonia Melitón Salazar con la señora Patricia, pues que tiene una petición para las autoridades y es que estos cacharros llevan más de un mes aquí, ¿no señora? Sí, un mes. Tienen que estar aquí tirados y las autoridades no vienen por ellas. ¿Cómo les afecta, doña Patricia? Pues hay mucho mosco. Ahorita está dando mucho ese de la chingonguía. Sí. Oiga, también nos estaba comentando, doña Patricia, pues que hay una casa donde al parecer el vecino pues no está cuidando muy bien a sus animalitos. Que nos comente cuál es la afectación que tiene. Sí, tiene como 20 gatitos y la verdad entran a mi patio y la verdad apesta, hacen su necesidad de los gatos y apesta. Yo ya hablé con el señor y hasta ahorita el señor no ve por sus animalitos. Y la verdad me afecta a mí porque pues yo tengo enferma a mi mamá con diálisis peritoneal y es una enfermedad que no se puede tener animales en la casa. Y la verdad pues sí me afecta porque entran a mi patio y ensucian y a veces hasta por un descuido ya entran hasta la casa y se comen hasta mi comida. Me botan mis cosas y se comen la comida. Doña Patricia, también nos comentaba que pues que hay una ola de robos en esta colonia y por ello están pidiendo más vigilancia. Sí, pedimos vigilancia porque de hecho mi reja de mi casa tenía candado y los ladrones entraron y yo estaba durmiendo, era las 4 de la mañana. No puedo ni gritar ni nada porque pues me pueden hasta lastimar y yo la verdad vivo sola con mis hijos. Y hablé a las autoridades y las autoridades solo dieron una vueltecita, un rondín como dicen ellos y hasta hoy, hasta el día de hoy no he tenido resultados de las autoridades. Pues ya puse mi denuncia pero no han agarrado a los ladrones y de hecho esto ya está corta porque pues yo dependo de sus pertenencias de mi mamá, de su pensión de mi mamá y hasta el día de hoy no he podido cobrar porque se llevaron mis documentos con mi bulto y mis cosas que me robaron. Pues esta es la petición de doña Patricia y de muchos ciudadanos aquí de la Melitón Salazar, por supuesto esperemos que las autoridades actúen de manera correspondiente. Yo regreso contigo Arturo, buenas tardes. Muchas gracias Fátima por este reporte, estas palabras que nos hace saber desde la Melitón Salazar.